Que tal amigos estamos en un nuevo video para este hermoso canal y el video de hoy os traigo una partida y hoy vamos a intentar ganar una partida en el modo normal no vamos a intentar ganar una partida en como se llama este tipo de modo estamos trabajando la partida en el modo de normal de modo solitario lo único que quería enseñarles es que os traigo mi cara en estos videos pueden ver mis audífonos ahí todo viola todo bajita si amigos para los que se preguntan si estoy en internet y que haces a ver en internet que es una vez en tu casa porque no puedo grabar en mi casa amigos así que os traigo en internet no a ver vamos a ver ok están en mi sensibilidad ajustes 78 65 acá hay 78 minutos ok 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 no sé por qué pero ahora el forner te pide más requisitos para tu pc vamos a dejar este en 81 de donde podemos caer amigos ah ya si donde podemos caer vamos a ver acá acá no me cuido todavía no 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 mi lugar favorito pantano no no sé qué cosa vamos a pantano ustedes me pueden seguir viendo normal o sea soy es la leche es la leche espero que os esté gustando ok no me discriminéis porque estoy jugando ahí bueno 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 que poco se ha dicho que no llego que no que no llegue ahí que voy a caer por aquí que asco mi sinceridad no es esta amigos me perdonais pero es una vez en el cofre que asco mi sinceridad no es esta amigos me perdonais pero es una vez en el cofre me perdonais pero no es una vez en el cofre ahi estamos haciendo el challenge de ganando solo con cosas grises si con cosas de color verde Adrián, ¿y por qué no empezaste con las grises? Pues porque no, me ves cara de lolito, eh, me ves cara de lolito como para empezar con las verdes No, no sé si vamos a poder, yo creo que estaría bien coger una Podemos solo curarnos con, eh, solo podemos curarnos con Ah, esta botiquín, es de color verde Con cosas que son de color verde, ¿no? Y balas vamos a agarrar largo de aquí Pero de ahí nada más, vamos a agarrar Solo cosas verdes, recuerden, escapita verde, todo tarde Sinceramente en estos tiempos yo ya prefiero la escopeta cálpica La verde porque la pan no me convence mucho, eh No me depende de convencer la pan, eh Bueno, 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 como se hizo que se eran 63 Y acá con 0 kills A verán, ya por kills, que pareces un pinche ratón Amigos, pero yo no hubiera por las kills, no me quiero, no quiero arriesgar mi partida Tengo que grabar mi partida, tengo que festejar mi partida y Miren, no puedo grabar esto, creo que asco Miren, no me dan nada, no me dan nada Algo de color verde, no, no hay nada de color verde Miren, como me quisiera tomar esto, pero no puedo, no puedo Lo quitamos, el challenge es todo Todo, todo, ya saben, todo verde Calidad rara Calidad poco común Así se llama, poco común Vamos a ver como se llama esta verga Común, creo que se llama poco común No Pero que diferencia Ah no Nuevo reto del challenge Curas si se valen, de todo tipo, de todo tipo, ok Armas, con armas y grises Con armas y del mismo color, pero El resto, si, lo puedo usar Ok Ahora si, me vienen al costado, no se, no se como lo hice, pero me vienen al costado A verán, que tiene que hacer, pues tengo que ir a conseguir una escopeta de color gris Por qué, por qué, si no la partida, la partida, la partida Uy, se están peleando ahí, se están peleando Muerto, men, no se ni como lo hice Bueno, tomamos todas sus balas, todos sus materiales Y nos largamos de aquí Creo que el tipo tiene un bote He fallado una de las cuantas balas por ahí, pero ahí Botequines si podemos llevar de él Uh, blanquito, blanquito, vamos a ver Ese men no es un bot Ese men es más humano Muerto Cogemos sus cosas, cogemos sus cosas Nos largamos rápido Porción pequeña, nos llevamos los minis Vamos a probar gente, vamos a probar gente Adrián, cúrate Esperen, esperen, debemos tirar por la gente Se han matado, que verga Ya te vi, maldito Lo tengo, lo tengo, es mío, es mío Es mío Y el otro está por Y el otro está que, que coge mis cosas Y muerto también, le damos cuatro kills Muy bien, muy bien Eh, me la he hecho bien, que la he hecho bien Que la he hecho bien, hombre Oh, como quisiera coger este SCAR En serio, en serio quisiera coger este SCAR Niña, minis, eso me está preocupando Porque no tengo minis Si no tengo Y se está peleando Y se está peleando O sea, por aquí hay gente Pero no quiero ir a ella Aunque sí podría ir Esto si nos sacamos unas cuantas kills No está bien, no me ve Oh, que ya lo vi, que ya lo vi Que ya lo vi Puede ser la quinta kill O puede ser mi fin Así os lo digo No, no, no Allá en tu Para que te capas nada Ok, el min Malo, malo Lo que es malo No es, ¿eh? Eh, ya empezaron los fracasos Men ¿Dónde están franqueando? Desde allá Ahora hay que ubicar a la gente Abajo tenemos uno Hay otro que está franqueando Pero Hay otro que está franqueando Pero no sé dónde Hay otro que está franqueando Pero no sé dónde Lo checamos Pero no sé dónde Ahí, 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 bueno Y ahora Quisiera ese botiquín Quisiera el que dejé Es que no Amigos Adrián, ¿por qué no vas y lo matas? Simplemente Porque Hay un tipo con un franco ahí Pinche pesado Pinche pesado No me deja, no me deja, no me deja No me deja hacer nada Que si yo salgo Os apuesto que Me tengo el mini ahora Sí, ya me lo tomo Que si yo salgo Os apuesto que me van a meter Un francazo, amigos Ya, mamá Son, 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 son Me acaba de dar el francazo Tenemos que ir a por el sí o sí, men No, no, no A uno de vida, men A uno de vida No No puede ser posible ¿Hay curas? No hay curas O sea, parece ser el fin del challenge Definitivamente Es el fin del challenge Estoy a uno de vida Amigos, lo siento Pero tendré que campear Nivel Dios Así de siempre lo digo Campear nivel Dios Vamos, que si es que me da Una sola bala Ya me amaló la partida Y es un challenge Tan bonito Como está saliendo, men No, men Que no quiero morir Esto es lo que no me gusta ¿Por qué no se editan? Estoy... Ah, que tengo que estar Todo bien Adrián, que por qué no... No te alzas No ganas altura Porque no quiero morir Sé que me voy a morir Me queda uno de vida Buena decisión La de tomar mi mini Pero ahora Ah, pero que asqueroso Ah, no Pero claro A mí tienes que darme, ¿no? Me está bailando Me está bailando Ahora, tomate un poco más Tipito Aquí tienes franco también Ojo con eso Ojo con eso No, men Como he fallado eso Estoy a un toque Toma, terapecina Toma, terapecina Terapecina Ojo con eso Fernándhe- ¿Puedo ver? Terapecina 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 hay una reina ría cien por cien hay una ría y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Que no podemos agarrar nada! ¡Joder! ¡Es verdad! ¡No podemos agarrar nada! ¡Me estoy quedando sin materiales! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! No, men, ya lo sabía Es que si ya lo sabía Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Todos han visto que lo he intentado Lo he intentado en serio, ha ganado este tipo Pero lo he intentado No sé, pero espero que les haya gustado Y hasta la próxima, ¿no? Chau